Esta casa de la familia Madrigal fue destruida y todos culpan a Mirabel, ella es la única de su familia que no posee un don mágico. Ella es Mirabel, cuando era niña su abuela Alma le contó una parte de la historia de cómo hace muchos años una vela le otorgó a toda su familia un milagro especial. Cuando eran jóvenes Alma y su esposo Pedro tuvieron que abandonar su hogar, pero en su camino se toparon con peligro y su abuelo se tuvo que sacrificar por su esposa y sus hijos. Y en este momento tan oscuro fue cuando apareció la vela mágica que les otorgó su milagro. Esta apartó los peligros y alzó unas montañas que protegieron a Alma y a sus hijos del resto del mundo. Y apareció una casita con poderes mágicos, la cual se convertiría en el nuevo hogar de la familia Madrigal. Pero la abuela no le contó la historia completa a Mirabel. Cuando cada uno de los hijos de Alma creció, este milagro les otorgaba un don mágico al igual que a sus nietos. Y gracias a la ayuda de sus dones, su hogar se convirtió en un paraíso. Alma le cuenta esta historia a su nieta en el día en el cual la vela le dará su don a Mirabel. Y todos esperan que será una noche especial, pero esto no fue lo que sucedió. Pasan los años y Mirabel ya creció. Y conocemos a sus hermanas. Isabela es la mayor, quien tiene el don de crear plantas hermosas. A Mirabel no le cae bien Isabela, porque es la hija perfecta. Luisa es la hermana mediana, quien tiene el don de la fuerza física. Y pareciera que nada le pesa a Luisa, pero veremos que este no va a ser el caso. Asimismo conocemos a los tíos de Mirabel. Está su tía Pepa, quien puede controlar el clima con sus estados de humor. Su tío Bruno, quien tenía el poder de ver el futuro, pero desapareció misteriosamente hace años. Y la mamá de Mirabel, Julieta, quien puede curar a las personas con su comida. Con esto podemos ver que cada miembro de la familia adquiere su identidad a partir de lo que le pueden ofrecer a su familia. Su valor proviene de qué tanto pueden servirle a su comunidad. Sin embargo, aprendemos que la ceremonia de Mirabel hace años fue un absoluto fracaso. Ella no recibió ningún don. La abuela estaba sumamente decepcionada de ella y ahora tiende a alejar a Mirabel para que ya no arruine más cosas. Mirabel es excluida por toda su familia. Y como ella no tiene un don que aportar a la comunidad, ella misma siente que no vale mucho para ellos. Mirabel nota algo que nadie más observó. La casa comenzó a agrietarse y destruirse. Y la vela se estaba apagando. Mirabel alerta a su familia, pero cuando estos salen todo parece estar bien y los demás piensan que Mirabel solo quería llamar la atención. Mirabel sabe que Luisa, su hermana fuerte, ha estado más nerviosa de lo común y busca hablar con ella. Pero Luisa la ignora y continúa con su trabajo, insistiéndole a su hermana pequeña que todo está bien. Pero finalmente Luisa le dice a Mirabel que, a pesar de que su abuela y su familia esperan que ella sea la fuerte, ella siente que está a punto de quebrarse. La presión es demasiada. Ella siente que si no puede aportar a la familia, no sirve de nada. Luisa le confiesa a Mirabel que cuando ella dice haber visto las grietas, hubo unos momentos en los cuales ella se sintió débil y perdió su fuerza. Le comenta a Mirabel que hace años el tío Bruno había tenido una visión perturbadora sobre algo similar y que él desapareció justo después de eso. Mirabel se dirige a la antigua cueva del tío Bruno, sube hasta la cima y encuentra lo que estaba buscando. Una de las visiones de Bruno, pero esta está fracturada. Sin embargo, Mirabel comienza a juntar las piezas y se da cuenta que la persona que aparece en la visión que hizo desaparecer a Bruno era ella misma. Por algún misterio, ella estaba haciendo que se dañara la magia de la casita y los dones de su familia. Mirabel huye con la visión antes de que alguien se dé cuenta de que algo muy malo está por suceder. Mirabel le cuenta a sus tíos qué significa salir en una visión de Bruno. Ellos le explican que no se habla de Bruno, pero todo lo que aparece en sus visiones se cumple, por lo que salir en una de ellas solo significaría catástrofe. Mirabel continúa con su misión y termina de armar los fragmentos de la visión. Y aquí se da cuenta de algo terrible. La visión mostraba a Mirabel y a la casita llena de grietas, a punto de destruirse. En eso entra su papá a la habitación y se asusta al ver la visión. Le dice a Mirabel que no diga nada porque eso implicaría el caos. Sin embargo, Dolores los escucha y Dolores no sabe guardar ningún solo secreto. Cuando toda la familia está reunida para cenar, la casa se comienza a grietar. Luis empieza a perder su fuerza y Dolores le revela a todos el secreto de Mirabel, que ella aparecía en la visión junto con la casita agrietada. La visión cae justo enfrente de la abuela, quien ve a Maribel con desprecio y decepción. Y en ese momento la casa comienza a destruirse aún más. Mirabel ve que unas ratas se llevan los fragmentos de la visión. La sigue y encuentra una entrada secreta. Y ahí aparece su tío Bruno. Mirabel se da cuenta que Bruno nunca se fue de la casa, que él ha vivido escondido ahí desde que desapareció y que éste se ha dedicado a tratar de reparar las grietas que aparecen en la casa. Bruno le cuenta a Mirabel que en la noche en la cual ella no recibió su visión, la abuela le pidió ver el futuro. Y en su visión Bruno vio la imagen de Mirabel y de la casa cayéndose. Bruno sabía que las personas lo culpaban a él por todo lo que ocurría después de que él hacía una profecía. Así, para proteger a Mirabel y a su familia, Bruno decidió desaparecer. Sin embargo, los quería demasiado como para marcharse de verdad, así que permaneció escondido entre las paredes de la casa durante años sin que nadie lo supiera. Mirabel le pide a Bruno que él tenga una nueva visión para ver más y saber cómo puede ayudar a la familia. Bruno empieza el ritual para tener una visión y ve exactamente lo mismo, pero aparece algo diferente. Una mariposa que guía a Mirabel hasta la vela mágica. Y la única manera de hacer que la vela brille más es dándole un abrazo a alguien, a Isabela. Pero a Mirabel no le gusta esta idea. Isabela era la hija perfecta y siempre estaba apachurrando a Mirabel y a sus cualidades. Nunca se habían caído bien, pero Mirabel hace el esfuerzo. Ella habla con su hermana y descubre que Isabela siempre se ha sentido presionada por su abuela y su familia, sintiendo la necesidad de siempre ser perfecta y bella y de producir flores hermosas sin ningún defecto. Y en ese momento, en vez de producir una bella flor, Isabela hace un cactus. Y ella está feliz. Había podido hacer algo imperfecto. Ser imperfecta. Mirabel e Isabela conectan y se dan un abrazo. Y la vela mágica comienza a brillar más que nunca y las grietas comienzan a desaparecer. Sin embargo, su abuela llega enojada y culpa a Mirabel por todo lo que está sucediendo. Porque Isabela ahora produce cactus. Porque Luis está perdiendo su fuerza y porque Bruno se fue. Mirabel se enfrenta a su abuela y le dice que lo que realmente está destruyendo a su familia es ella, con su obsesión por la perfección y la presión que le impone a todos. En ese momento, la casa comienza a colapsar. Todos corren hacia afuera, pero Mirabel se apresura a salvar la vela. Ella logra rescatarla, pero aún así, la vela se apaga para siempre. Mirabel se siente culpable por todo y decide irse de la casa. En ese momento, llega su abuela y ambas se sientan junto al río. La abuela le dice a Mirabel que ella no había podido volver a ese lugar porque fue ahí donde recibieron su milagro y donde había fallecido su esposo hace tantos años. La abuela le confiesa que ella había pensado que tendría una vida completamente diferente a la que le tocó. Su sueño era otro. Ella era una jovencita que se enamoró de un hombre bueno y comenzó a formar una familia con el amor de su vida. Tenía tantas ilusiones sobre su futuro, pero estalló un conflicto armado en su pueblo y esta pareja y sus tres bebés tuvieron que huir. En el camino, los soldados los alcanzaron y Pedro vio que no tenía otra alternativa. Besó al amor de su vida y a sus tres hijos. Le dio su vela a Alma y se sacrificó por ellos, para que ellos pudieran vivir sus vidas. Y el alma de su esposa se desgarró. Ella se cayó de rodillas poniendo la vela en el suelo. Y fue ahí donde apareció el milagro, aquello que iba a proteger a Alma en esta nueva vida a la que se enfrentaba. El milagro hizo que los invasores retrocedieran y que se levantaran las montañas para proteger a Alma y a su familia. La película nunca nos dice cuál es la magia que creó este milagro, pero a mí me parece que este es el gran amor que Pedro le tenía a Alma. Un amor tan grande que la iba a proteger para siempre. Un amor milagroso. A partir de este evento vemos a Alma volverse más y más emocionalmente distante a medida que pasan los años. Si analizamos esta escena podemos darnos cuenta que las montañas que protegieron a Alma en realidad son barreras emocionales que la distancian de su trauma. Ella decidió bloquear ese evento traumático, jamás volver a ese río, jamás lidiar con su trauma. Así Alma se enfocó en sacar adelante a su familia y en hacer las cosas perfectas por miedo a perderlo todo de nuevo. Con esto Mirabel comprende la razón de por qué su abuela actuaba como actuaba, del miedo y del dolor que empujaban sus acciones. Alma le pide una disculpa diciéndole que a ella se le olvidó para quién debía hacer ese milagro, que por estar cuidando que la magia nunca acabara presionó y lastimó a su familia. Y lo mejor de esto es que Mirabel no se lo recrimina a su abuela sino que la comprende. Comprende que ella ha sufrido mucho y que es únicamente gracias a su abuela que ellos son una familia. En eso aparece una mariposa. Alma ve a su nieta y le dice que ella le rezaba a su Pedro por ayuda, por una guía, y que estaba segura que él la había mandado a Maribel. Mirabel y su abuela se abrazan. Con esto se cumple la visión de Bruno, la cual decía que para poder arreglar las cosas, Mirabel debía de abrazar a alguien. Esta visión no se trataba de Isabela y no de su abuela. Bruno llega a defender a Mirabel pero su madre lo ve y le da un abrazo fuertísimo. Los tres regresan a su casa pero su casita sigue destruida. La abuela se disculpa con sus hijos y todos están contentos de que Bruno haya vuelto. El pueblo llega a apoyar a la familia Madrigal para reconstruir su casa y cuando terminan de construirla lo único que falta es ponerle el cerrojo. La familia se pone de acuerdo de darle a Mirabel el honor de poner el cerrojo en su nueva casita y le dicen que ella es el don de todos. Y la casa vuelve a ser como antes y todos recuperaron sus dones. Isabela está feliz por ser ella misma y Luisa recupera su fuerza y la familia Madrigal está más unida que nunca. Esta es una gran película sobre la complejidad y la dinámica de una familia numerosa con todas sus dificultades y traumas familiares. La casita es la representación del estado de la familia. Cada vez que la abuela lastima o muestra desdén a sus familiares por ser menos que perfectos la casita se desmorona cada vez más hasta que todo colapsa puesto que solo hay cierta cantidad de presión y expectativas que podemos aguantar. A pesar de que la abuela le exigía a su familia la perfección porque los amaba y no quería que ellos pierdan su milagro sus modos de demostrar su amor definitivamente rayaban en los nocivos. Y esta película hace un gran trabajo en demostrarnos que no todas las formas de amor son las correctas sobre todo cuando estas parten desde el miedo, desde el trauma. Pero lo más hermoso de esta película es que Mirabel y su familia comprendieron de dónde partían las acciones de Alma, la perdonaron y decidieron seguir siendo una familia unida con todas las locuras y dificultades que esto implica. Sin embargo esto no sucedió hasta que Alma reconoció sus errores y pidió perdón. Así esta gran película también nos enseña lo complicado que puede llegar a ser el amor por nuestra familia pero que al final este amor puede ser tan hermoso que sea algo muy parecido a un milagro.